No te deseo Sabes como te he soñado Si me sufieras que me muero O como morir con mis manos Si me sufieras que soy sincero Eso derecho no me da No supieras lo que te quiero No te deseo No te deseo No te deseo Pero tú ya que eres lo No te deseo No te deseo No te deseo